¡Suscríbete al canal! ¡Vuelve aquí! ¡Drone derribado! ¡Ahí te quedas! ¡Casado a Arcel! ¡Ya se intenta escapar, señor! ¡Fin de la historia! ¡Se están leyendo las cosas! ¡La zapatija ha caído! ¡Energía recogida! ¡Buen trabajo, guías! ¡A reconstruir! ¡Esto no ha terminado! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Se acabó el tiempo! ¡Aquí vienen! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Depurado! ¡Heat Body to the ¿Qué pasa? ¿Te duelen? ¡No fue! ¡A akkinderlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres verdadera chatarra! ¡No lo tomas! ¡Lista! ¡Vamos allá! ¡Muerto! ¡Eso es todo! ¡Rearmaos y a reconstruir! ¡Esponja vacía! ¡Esponja de energía mejorada! ¡Esponja de energía mejorada! ¡Esponja de energía mejorada! ¡Se acabó el tiempo! ¡Aquí vienen! ¡Barrera desplegada! ¡Esponja de energía mejorada! ¡Eso sí que es un reinicio a la bestia! ¡Ya está! ¡Esponja de energía mejorada! ¡Cuidado! ¡Adiós, cielo! ¡Diabla! ¡Está bañando la roja! ¡Adiós! ¡Adiós no le gusta algo así! ¿En serio crees que vas a poder librarte así? ¡Liquidado! ¡Hagámoslo! Ha sido demasiado divertido. ¡Energía recogida! ¡Energía recogida! ¡Esponja de energía mejorada! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Feliz! ¡Esponja de energía mejorada! ¡Esponja de energía mejorada! Más vale que nos preparemos porque ya viene... Hora de hacer prácticas de tiro Oye, quítale ahí Decesión es historia ¡Lo he averiado! ¡Va a escumplir! ¡Se reciben esa fuera de servicio! ¡He acabado con un gestión! ¡Curar! ¡Curar ya! ¡Cuidado! ¡Quedan cuatro! ¡Deception is my specialty! ¡Taking this! ¡Neutralizado! ¡Queda uno! ¡No! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Todo despejado! ¡Esponja vacía! ¡Esto no es otra cosa! ¡Esto no es otra cosa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Got it! ¡Sí, coño! ¡Energía recogida! ¡Energía recogida! ¡Barrera mejorada! ¡Tenemos compañía! ¡Barrera desplegada! ¡Sienta el culo! ¡Sienta el culo! ¡Tú vas a ver que no, hijo de perra! ¡Hay caos! ¡Fuego, amigo! ¡Energía recogida! ¡El Saiyan ha cogido a alguien! ¡Aguanta ahí, que voy! ¡Lo siento! ¡Sí! ¡No eres más que una amenaza! ¡Se acabó, amigo! ¡Datroyd! ¡Atención a la descarga! ¡El encuentro! ¡Drone derribado! ¡¿Para dónde vas?! ¡Pensaba que querías un poco de esto! ¡Esponja de energía y buen... ¡Esponja vacía! ¡Esponja mejorada! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Sí, coño! ¡Lista! ¡Energía recogida! ¡Esponja de energía mejorada! ¡Me lo quedo! ¡Nos atacan enemigos! ¡Listo para trincheras! ¡Listo para trincheras! ¡Lex! ¡Están dañando la esponja! ¡Barrera desplegada! ¡Arrancadles los intestinos hasta el culo! ¡Oye, amigo! ¡La pieza no ha acabado! ¡Vamos allá! ¡No menos del que preocuparse! ¡Dijek destruido! ¡No ha estado mal! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Muerte a tu agujero! ¡Se están dañando la esponja! ¡Soy la caña! ¡Acabemos con ese dron! ¡Soy el eliminado! ¡Esponja vacía! ¡Esponja mejorada! ¡Eso es todo! ¡Rearmaos y a reconstruir! ¡Me quedo con la munición! ¡La esponja está hiela! ¡Lista! ¡Esponja vacía! ¡Esponja mejorada! ¡Se aproximan refuerzos enemigos! ¡Más drones vigilados como cada día! ¡Pues si! ¡Soy el destruido! ¡Tengo un dron! ¡Me engaño! ¡Una derva menos! ¡Me ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Esponja! ¡Esponja! ¡Pueden! ¡Esponja! ¡Esponja! ¡Es la línea de fuego! ¡Viva! ¡Voy por ti! He acabado con un drone. Alerta, el siguiente va a ser complicado. Tengo la energía. Esponja de energía mejorada. Ya está. Energía recogida. Esponja de energía mejorada. ¡Se acercan enemigos! ¡Atención! ¡Señor desplegado! ¡Hora de hacer prácticas de tiro! ¡Vamos allá! ¡Vale! ¡Mira cuánta sangre! ¿En serio es iba a quedar? ¡Un francotirador! ¡Se acabó el espectáculo! ¡No hay diez! ¡Vamos, ponme a prueba! ¡Sal de mi camino! ¡Out of ammo! ¡Venga! ¡Venga, sí, vacilando! ¡Guardian destruido! ¡Ya vamos! ¡Eso es! ... ... ... ... ... Me llevaré eso. Todo despejado. La esponja de energía está llena. Esponja vacía. Esponja mejorada. Ah, más munición. Aseguro la esponja. Hay que asegurar la esponja. ¡Sí, coño! ¡We've got enemies incoming! ¡Destello! ¡Una de destello! Creo que está muerto. ¡Sí, coño! ¡Incoming top! ¡Bien! ¡Fegadora! ¡Fegadora! ¿Qué ocurre? ¡Un per neutralizado! ¡Ventinel desplegado! ¡Pues no hay más la vida! ¡Yo lo vi primero! ¡Así no hay quien desmane! ¡Venga! ¿Quién es el siguiente? ¡Oye, quita de ahí! ¡Muy bien! ¡Listo para machacar! ¡La esponja está llena! ¡Todo listo! ¡Ahora toca reconstruir! ¡Esponja vacía! ¡Esponja de energía mejorada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lista! ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Tenemos compañía! ¿Qué problema tienes? ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡Testello! ¡Esponja de energía! ¡Esponja mejorada! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Esponja de energía! ¿Podéis ayudarme? ¡Allá vamos! ¡Me están dañando la esponja! ¡Ven! ¡Vendría bien! ¡Ayudad! ¡Me estaba levantando! ¡Deception is my specialty! ¡He acabado con un deor! ¡Otra vez no! ¡Joder! ¡Me están peleando la culpa! ¡Me la quedo! ¡Branco tirador! Energía recogida. Esponja de energía mejorada. Tenemos 30 segundos para regrupar. ¿Para mí? ¡Sí, coño! Ya está. Esto ya es otra cosa. ¡Excelente! Perfecto. Energía recogida. Esponja mejorada. Ahora es mío. ¡Pero cuántas soledades hay! ¡Me cago en todo! ¡Una de destello! ¡Eso es, señor! ¡Eso es, señor! ¡Eso es, señor! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No está lo mal! ¡Una llegadora! ¡Pues sí! ¡Va a secundar a la esposa! ¡Ah! ¡Siento ahí que no he acabado contigo! ¡Eh! ¡Sienta el culo! ¡Vamos en serio! ¡Atención a la destina! ¡Guarden destruido! ¡Sabalo que eran dos! ¡Kakuno abatido! ¡Excelente! ¡Ey, Inés! ¡Eh! ¡Quiento ahí que no he acabado contigo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! Traslado el fabricante. No hay un sitio de desplazamiento valiente. ¡Sí! ¡Tres segundos hasta que lleguen los refuerzos enemigos! ¡Ayúdame con esto! ¡Sí! ¡Señuelo desplegado! ¡Sentinel ha mejorado! ¡Taking this! ¡Espoja asegurada! ¡Señuelo desplegado! ¡Es hora de luchar! ¡Vamos! ¡Hora de hacer prácticas de nido! ¡Detengo! ¡Tragas! ¡Es terminado! ¡Hora de repartirle ya! ¡Vamos allá! ¡Vamos a igualar las cosas! ¡Cierra el pico ya! ¡Para mí! ¡No me imprisionas! ¡No te desplazas! ¡Cuatro! ¡Levántate! ¡Espero que duela! ¡Quedas poniendo energía! ¡Vamos allá! ¡Esponja de energía llena! ¡No! ¡No serán los últimos! ¡Preparados! ¡Energía recogida! ¡Excelente! ¡Ya está! ¡Portificaciones! ¡Portificaciones upgraded! ¡Perfecto! ¡That's it! ¡Taking miss! ¡Dame eso! ¡Yo me ocupo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Están aquí! ¡Se acabó el tiempo! ¡Ya está! ¡Venga! ¡A dormir! ¡Venga! ¡A dormir! ¡Venga! ¡A dormir! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Suscríbete! 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 ¡Hora de hacer prácticas de tiro! ¡Hora de hacer prácticas de tiro! ¡Señuelo destruido! Contad las balas y haceos los valientes. Energía recogida. Esponja de energía mejorada. ¡Esto ya es otra cosa! ¡Hagámoslo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Aquí vienen! ¡Está escupiendo! ¡No! ¡Está lanzado! ¡Hora de repartir leña! ¡Cómbete eso! ¡La esponja recibe daño! ¡Hora de repartir leña! ¡Hora de repartir leña! ¡Hay que conseguirla de nuevo! ¡Que no se repita! ¡Que nuevas piezas! ¡La fuerza con la fuerza! ¡Agáchate! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. He mejorado una barrera. ¡Honja asegurada! ¿Alguien puede ayudarme? ¡Sí! ¡Barrera mejorada! ¡Portificación desplegada! ¡Vienen enemigos! ¡Armas preparadas! ¡Vamos allá! ¡Oh, sí! ¡Eso no hay quien lo repare! ¡Un mamón muerto! ¿Quieres un poco? ¡Toma eso! ¡No ha estado mal! ¡No hay quien lo repare! ¡No hay quien lo repare! ¡No hay quien lo repare! ¡Honja! ¡Eso es! ¡Eso es! Energía recogida. Bien. Fortificación mejorada. Bien. Sí, estoy listo. ¿Listos? Porque yo sé. Bastor derribado. Me he cargado el último. Bastor destruido. Regalado. Listo para todo. Buen trabajo. ¡Vamos, no te levantes! ¡Preparado! ¡No tenías hambre! ¡Pues cómetelo! ¡Siéntate! ¡Dime quién dispare! Uno menos. Esponja de energía llena. Siempre puede usar más. Fortificación mejorada. Tenemos 30 segundos para reagruparnos. Entendido. Esto ya es otra cosa. Bien. Bien. Estoy listo. ¡Se acabó el tiempo! ¡Aquí vienen! ¡Centinel ha desplegado! ¡Adiós! ¡Lista! ¡A dónde vas! ¡Te vas a perder mi sorpresa! ¡No regalas! ¡No regalas! ¡Tocamos a inhalar las cosas! ¡No han derribado! ¡No puedes arreglarlo! ¡No puedes arreglarlo! ¡Oh, sí! ¡Vale! ¿Quién ha sido? ¡Eso! ¡Un bastón! ¡Están dañando las bonjas! ¡Están dañando las bonjas! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Hay que asegurar la esponja! Viene algo grande. Esto me gusta. Esponja vacía. Esponja de energía mejorada. He mejorado una barrera. Lo tengo. Se acabó el tiempo. ¡Hora de dormir! ¡Siga viniendo hasta ahí! ¡Buen trabajo! ¡Cuidado! ¡Hasta es el lado! ¡Barrera destruida! ¡Fuego por el momento! ¡Hasta es el lado para pelear! ¡Oh, no! ¡Eso alterado! ¡Y al lado! ¡Oh, sí! ¡Voy para allá! ¡Prespecho! ¡A esto me trae recuerdos! ¿Es por algo que he dicho? ¡Hora de dormir! ¡Hora de dormir! ¡Adiós! ¡Al suelo! ¡No es buena idea! ¡He encargado el último! ¡Ya está! ¡Siempre puede usar más! ¡Fortificación mejorada! ¡Tenemos 30 segundos para reagruparnos! ¡Fuera el seguro! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fue bien! ¡Lo tengo! ¡Ya pueden correr! ¡Para mí! ¡Tenemos compañía! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡A suelo! ¡Lleva ahora! ¡¿Pero qué sois? ¿Nuevas versiones mejoradas? ¡Nuevas versiones mejoradas! ¡Barrera destruida! ¡Un dron menos! ¡Bien! ¡He destruido a otra, peor! ¡Vamos a igualar las cosas! ¡Vamos allá! ¡San! ¡Corten! ¡Yup! ¡Corten! ¡Vamos allá! ¡Estoy en el pleno! ¡No! ¡Yup! ¡Bien! ¡Todo despejado! ¡Esponja vacía! ¡En grupo! ¡Mortificación desplegada! ¡Barrera desplegada! ¡Esponja de energía llena! ¡Siempre puede usar más! ¡Fortificación mejorada! ¡Se acabó el tiempo! ¡Aquí vienen! ¡Oh, sí! ¡Hora de morir! ¡Aguanta! ¡Aquí se va! ¡Aquí viene! ¡Demírame! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Eso es! ¡Lista! ¡Branco tirador! ¡Aquí viene el tiempo! ¡Los tengo! ¡Oh, sí! ¡Se está dañando la esponja! ¡Oh, sí! ¡Je, je, je, je! ¡Taca! ¡Casi han destruido la esponja! ¡Tengo un problema! ¡Pienso sacarles partido! ¡Esos mamones están muertos! ¡Je, je! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Era necesaria! ¡Creen! ¡Siempre puede usar más! ¡Fortificación mejorada! ¡Todo listo! ¡Ahora toca reconstruir! ¡Ya está! ¡Repuntate! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Listos! ¡Porque yo sé! ¡Eh! ¡Que derroche de balas! ¡Bemбы! ¡Aguanta ahí! ¡Fuelto! ¡Bien trabajo! ¡Fórrete en el infierno! ¡Lo tengo! ¡Oh, no te levantes! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Aguanta que voy! ¡Vamos allá! ¡Oh, sí! ¡Este es este! ¡Caña! ¡Lanzo una de destellos! ¡Un drogabelos! ¡Lanzo una de destellos! ¡Vengo! ¡Te tengo! ¡No! 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 ¡Entendid! ¡Preparados! Uno menos del que preocuparse Esto no me da buen rollo Energía recogida Esponja de energía mejorada Ya te digo Muy bien Fabuloso ¡Hacámoslo! ¡Tenemos compañía! ¡Hora de morir! ¡Ayúdame! ¡Aguanta! ¡Ahí te voy! Voy por ti He salido de cosas peores ¡Te tengo! ¡Venga, a por más! ¡Aguanta que voy! ¡Necesitamos ayuda por aquí! ¡Buenos días, hermano! ¡Buenos días, hermano! ¡Gracias! ¡Buenos días, hermano! ¡Buenos días, hermano! ¡Aguanta ahí, te voy! ¡Revíreme! ¡Suscríbete al canal!